Bienvenidos a todos a Skin Club, página de apertura de cajas, donde vais a poder abrir cientos y cientos de cajas. Abre cajas desde una hasta cinco a la vez, consigue skins espectaculares y vete a la sección de upgrade para conseguir la skin de tus sueños. Cuando la tengas en tu inventario, mándatela a tu inventario de Steam con un solo clic y cuando hayas conseguido varias skins, por supuesto, tendrás el inventario de tus sueños. Utiliza el link que tenéis en la descripción para conseguir un 15% de bonos, tanto en depósito de skins, como en G2A, como en Visa o Mastercard. Tenéis Skin Club en la descripción, nos vemos, suerte. ¡Arofais, mi abonidad a un nuevo vídeo! Volvemos con la sección de Reaccionando, la sección que más os está gustando últimamente, pero os mandé un reto en el último vídeo. Y es que si eran bestialmente apoyados los vídeos de Reaccionando, intentaríamos hacer lo posible por coger más cachos y que los vídeos duren más, porque de verdad, se nos pasan a todos volando. Eh, antes de comenzar, el último vídeo que subimos de Reaccionando tiene 76.000 visitas, es del 3 de febrero y tiene 6.600 me gusta. Oh, ya tiene uno más. Y el anterior es del 23 de enero, con sus casi 100.000 visitas y 7.536 me gusta. Oh, ya tiene otro más. Lo único que os voy a pedir es que si os molan estos vídeos en los que reaccionamos a la recopilación de gente que tiene mucha suerte dentro de Counter Strike, quiero ver como todo el mundo, deja su me gusta y se suscribe para que haya un nuevo vídeo más largo y en menos tiempo, porque he subido dos en un mes, yo no sé, subo un vídeo de Counter al día, podríamos subir uno a la semana reaccionando. Pero va a ser complicado, esto es trabajo del editor, chavales. No recopilo yo porque si no me haría spoiler, ¿entendéis? Vamos a ver el vídeo, a ver qué es lo que nos ha preparado. Recordaros que tenéis el skin claro en la descripción, que podéis dejar un me gusta y que cuando os vea por la calle, si me habéis dejado un me gusta, os puedo dar un abrazo. 3, 2, 1, ya, que comienza el show. Sabéis que estos vídeos nos ponen muy nerviosos a todos, ¿verdad? Ahora entiendo por qué os gustan y apoyáis tanto estos vídeos, porque pasan cosas que a ti y a mí nunca nos van a pasar. Tú no vas a comprar una llave, de verdad, o sea, hazte a la idea, no vas a comprar una llave, vas a abrir una caja y te va a caer un cuchillo de mil pavos. Eres un desgraciado, te va a caer un azul como a todo el mundo, de 3 céntimos, pero reaccionamos a la gente que tiene coña. Volumen Warning, bueno, bajar un poquito el volumen. No está mal, ¿eh? El cuchillo, 307 pavos, pero para ser un talón knife es una putada que te dé el rusco a... que Rosmantel se llama en su idioma. Eh, puede caer un cuchillo azul, esto es la hostia, amarillo. Another first case, o sea, le cae un cuchillo en la primera... No me da tiempo, no me da tiempo, demasiado rápido, demasiado rápido, tío. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que te caiga un cuchillo así, joder. Yo para mí, de verdad, los cuchillos típicos de toda la vida son los mejores cuchillos que te pueden caer para que estés contento. O sea, te cae un carambit y da igual el... da igual, el carambit está guapo, a todo el mundo le mola. El M9 Bayonetta, lo mismo. Pero es que te cae ahí una vajilla. Ha pasado a Bison, cochillardo. ¡Y te he hecho captura, al hijo puta, ni lo cerebra! ¡Ay, todo callado, la rata! Gamados, me encanta esta caja. ¡Hostia! Vale, ¿en esta no le va a caer nada? Bueno, no lo sé. Freehand, está guapo el carambit también, Freehand. Manualizada, se lleva en español. ¡Broken fan, la nueva operación! Bueno, no está mal. Vino tinto, parece que no es vino tinto, tío. A ver, estado filtro este, algo del gastón y está mal. No me jodas. Me suena de que lo hemos visto. Me suena de que en algún momento lo hemos visto. ¡Ah, no, no, no! No es el mismo, no es el mismo. No es el mismo. O sea, tiene el dinero justo para abrir una caja. ¡Tiene el dinero justo para abrir una caja! ¡Tiene el dinero justo! ¡Hala la mierda! ¡Tira por ahí! Te sobra la suerte asquerosa. ¡Joder! Además, no es un Butterfly Knife ruscoad, no es un Butterfly Knife pocho asqueroso, no. Le suelta un slaughter, un masacre. Otro, otro que compra dos llaves teniendo seis. Es que yo en mi vida me ha pasado esto, de verdad. Yo soy de los que compra 20 llaves del tiro y no me cae nada. Aquí hay gente que abre dos, espérate. No, solo uno, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gama Doppler! ¡Qué bonito! ¡Qué color más verde! ¡Hola! Tal como ha salido, parecía una esmeralda. Escuchadme, es precioso este pattern. Pero precioso. Es un fake esmeralda. Esto tiene que costar un poco más de pasta que un pattern normal. Ese habitualmente es negro y verde. Para que nos hagamos una idea. Y se ve prácticamente entero verde. Precioso. Se ha traído el web. Esqueletón. O talón. ¡Oh, esqueletón! ¡Qué precioso! Madre mía, tío. Y en partida. Mira los chinos, cómo se lo pasan, ¿eh? Creo que eso está. ¡Uf! 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 Le asusta el cuchillo, ¿eh? Le asusta el cuchillo. Joder, qué maravilla, tío. Qué puta maravilla. Marvel Fate. Butterfly Knife. Gama. Caja gama. ¡Ojo! Con reporte. Este pavo se ha dedicado a matar a sus compañeros o ser un puto troll. ¿Y cómo le he recompensado con Terestrike? Toma. Esto sí que es esmeralda. Amigos, no me atrevo a decir el precio de este carambit. Pero muy posiblemente 6.000, 7.000, 8.000 dólares. Debería de mirarlo. Pero vamos, dar por hecho que más de 5.000 dólares cuesta. Bastante más. Hostia, que saturación más rara tiene, macho. Pa. Lucky Beach. Fluten. Se queja porque le cae una roja. No sabe lo que viene. Pero escúchame, qué caja más baiteo. Qué caja más cabrona. Le pasa. Una famas. El AK. Neon Revolution. Le pasa. La fama es antes del cuchillo. Es acojonante. Y M9 Bayoneta Lore. Es que no un M9 Bayoneta de P.A.T. del bosque. Ni un agua profunda. No. Un puto Lore. Pues esos mil pavos costará. No ha enseñado el Float. Pero supongo que por ahí. Caja gama. Toma. Bueno. Un agua brillante. Brick Water. No está mal. Flip Knife. Está guay, ¿verdad? A ver. ¿Lo comparamos con el resto del opening? No. Tú no. Otra vez. Estás en todos los vídeos, tío. Deja de abrir caja, cabrón. Cuchillo. Con Star Trek. 400. Casi 500 euros costará. Y Factory New. O sea, Factory New o casi nuevo. No existe en otro estado. Es la hostia que te caiga esto. Bueno. Me hace mucha gracia y esto, la gente que no se han caído cuchillos, no tenéis la posibilidad. Abrís un cuchillo y aunque os caiga una mierda de cuchillo, porque al fin y al cabo un good knife, todos sabemos que es de los peores cuchillos de Counter Strike, si lleva Star Trek, lo celebras mucho más, porque dices, ¡Coño, es Star Trek! Star Trek cuesta más dinero. Pero en estos cuchillos la diferencia de precio de Star Trek, ¿no? Son 3 euros o 4, de verdad. O sea, lo que celebra es que lleva Star Trek, pero no se fijan que en el cuchillo, de verdad, es una putada, tío. Que lo celebras igualmente, que te cae un cuchillo, por dos pagos te has sacado 90. Pero, luego ya, cuando lo piense fríamente, si te bajes el movidón, dices, joder, me podría haber caído cualquier otra cosa. Un Nova 4, ¿eh? Caja Shattered Web, ha elegido la combinación. Pa' ti, bicho. Bueno, está mal, ¿eh? Un Crimson Web. Se ve, se ve bastante nuevo. ¡Hala, hostia! Hostia, pues está reventado. Qué bien se ven los Crimson Web. 0,37, bastante desgastado. Bueno, caja Clutch, nos vamos con los guantes. Unos Pandora, unos Vice, algo morón. Imperial Plate, los moraos, bueno. No están mal. A ver el estado. El estado es lo que depende todo del precio final. Puede costar 2.000 pavos, pero claro, te los tienes soltar en Factorinio. Filta este, algo desgastado. Bueno, no, está mal, ¿eh? Este tío ya tiene unos guantes. Hostia, ¡argentinos! ¡No me jodas! ¡Lusuf! ¡Felicidades, tío! Uy, ya lo sabe. Pero y él, ¿no? Es un rollo bien, ¿no? ¡Qué grande, qué grande! ¡Cómo me encanta escuchar y entender! Ha tenido una reacción muy rara, ¿no? O sea, es como que lo celebraba, pero no quería. Tres veces, o sea, ¿qué le pasa a este hombre? Ha hecho... ¿Qué le pasa? Le han dado teleles. Uno, dos, tres. No entiendo, tío. A ver, me cae un cuchillo y ya está. Que no veo el que es. Me he vuelto muy loco. ¡Oh, piso, hombre! Está... Diciendo el padre nuestro, en inglés, rollo Steam, rollo Gaben, rollo Cajas. No sé lo que le puede caer. Un M4 no es ese souvenir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Reventado! ¡Oh, pero son dos mil dólares! ¡Bro! Esta mismo. Bueno, esta mismo. A contar. Y dice... Tengo buen sentimiento sobre esta. Un Black Pell. Un Black Pell. Están los rubis. Están los zafiros. El rubis rojo. Zafiro azul. Están los esmeraldas verdes. Que hemos visto en esmeralda en este vídeo. Y están los Black Pell. Que son morados negros. ¡Hostia, unos vice! ¡Wow! Un 32. Bastante desgastado. O algo desgastado. Algo desgastado, creo. La Fenix. Está claro que no estamos viendo este clip. Para que le quede una AWP. Me sorprendería mucho un Asimov. Pero aquí es amarillo. Bueno. Flina y Crimson Web no está mal. Se va a acabar ya, tío. Es que, de verdad. ¿Por qué duran tan poco? Se va a acabar ya. ¡Otro más! ¡Oh! La de Danger Zone. No ha caído 47 Asimov. El AWP Neonuag. 17 cases. Ha abierto 17 cajas. Le cae un cuchillo. Bien. Worth it. Worth it. Ojo. La croma. Que bien se ve, ¿no? ¡Ah! El petito. Dale. Para celebrar. ¡Oh! Ayoneta Doppler. Fase normal. ¡Qué guapo! Y el bailecito. Para celebrarlo. Bueno. Operación. Breakout. ¡Hostia! Haciendo malabares. Mariposita. Bueno. Un poco reventado. Pero no deja de ser un Crimson Web. Son muy caros estos cuchillos. Y más en Butterfly. Y si los Crimson Web ya son caros. Los mezclas con el cuchillo más caro. Se acabó. Hola amigos. Como he dicho al principio del vídeo. Os he enseñado los últimos dos reaccionando. Quiero que este vídeo de verdad. Lo pete tanto que tenga más apoyo que los dos anteriores. Para que haya uno nuevo. Más pronto. Y más largo. Depende de vosotros. ¡Speed! Hay que ponerse la pila. Nos vemos. Gracias por haber estado. Mil besos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!